¿Cómo están? Bienvenidos aquí a las Crónicas Vidalianas. Seguimos aquí dando vueltas en Dalas. Si no vieron el vídeo de la San Martín, mírenlo. Está bueno, se lo recomiendo. Hoy venimos a que don Cristian conozca un lugar histórico de Dalas. Bueno, vos no has venido tampoco ahí, ¿verdad? Yo ya había venido un par de veces a este lugar. Se trata del lugar que se llama Dealey Plaza, que fue donde asesinaron a un presidente de Estados Unidos. Famoso lugar. Entonces, quiero traer a Cristian para que conozca el lugar, contarle un poquito la historia y demás. No sé si nos va a dar chance. Hay un museo del evento. No sé si nos va a dar chance de ir al museo, pero mínimo a la plaza llegamos. Y encima, una media caminadita aquí en el Downtown. No les ofrecemos mucha caminadita porque el sol está tremendo ustedes. Pero vamos a caminar. Estamos a 38 grados centígrados. Se siente como que estamos a 40. Y se siente como que estamos a 100 grados centígrados, que son como 500 grados Fahrenheit. Porque hay una ola de calor. Eso son 99 Fahrenheit. 99 Fahrenheit. Entonces, vamos a tratar de... Estamos a 102. Sí, se siente 102, dice don Cristian. El feels like. Bueno, empecemos a caminar. Bueno, Yalile ya está lista ahí con sombrero y todo. Saludando a don Cristian, se acaba de despertar. Para variar. Ah, no estaba dormido. No estaba dormido. Y para que vean, nos quedamos parqueados aquí cerca del Downtown. Había un parqueo, creo que era más barato este. Yo ya me había metido este, que es más caro, que está más vacío. Pero bueno, ya harías tú. Entonces, miren, ahí están los edificios del Downtown. Ahí se me vio. Miran. Esos edificios cafecitos me gustan más. Dice doña Lilian que le gustan más los edificios viejitos, dice. Sí. Entonces, vamos a empezar con la caminada, pues, hacia el Dilly Plaza, que está en esta dirección, para allá. Bueno, estamos iniciando la caminada aquí en Dallas. Y, mano, el calor está intenso. Está tan intenso que, miren, doña Lilian ya fue a buscar su sombra. Anda buscando sombrita esta sombrita. Bueno, vamos a pasar aquí. Y, de hecho, fíjense, muchachas, a ver si no se pela el teléfono que estoy usando para grabar, porque el calor, es que, de verdad, ya el teléfono está hirviendo, muchachas, y casi no he grabado nada y está hirviendo. Bueno, vamos a pasarnos. Queremos ir a ver este monumento, que no sabemos qué es. Miren. Pero dice yo. Vamos ahí bajo los arbolitos. ¿Dónde dice? Ah, yo creo que sí es del JFK. Ahí está, vamos, pues. ¿Del aquel? Sí, recuérdense que lo que venimos a ver aquí es el área donde sucedió el evento de JFK, de John F. Kennedy. Uno de los hechos lamentables, más lamentables de la historia. Miren, qué bonito el menemento. Es un como cuadro, mano. Ah, sí, aquí está, ¿ve? Dice. Memorial Plaza. Ahí está, dice John F. Kennedy Memorial Plaza. Y ahí explican lo del evento y toda la cosa. Y es un lugar, dice, para la reflexión. En resumen, pues. Miren, vamos a introducirnos acá. Unos ciclistas amigables. Miren, aquí estamos en la parte interna del monumento, bien bonito. Miren, qué chilero. Pensé que iba a estar más caliente que adentro, pero está bien fresco. Pero no, sí por la sombra. Vamos a aprovechar aquí la sombrita de Doña Lili, ya. Encontré su sombra, ya se ubicó. Ya encontré otra sombrita. Sí, el calor hoy sí está intenso. Y miren, ahí está el nombre, ¿ve? Ahí está el nombre de JFK, de John Kennedy. Está bonito y está grande. Me voy a poner aquí para que tengan una perspectiva del tamaño. Miren, ahí está Don Cristian. Y miren el tamaño de la pared. O sea, sí es grande, muchachos. Pareciera que no, pero sí está inmenso este lugar. Y está bonito. Y aquí no es, aquí no es el donde sucedió el, el hecho, el evento, el incidente. No fue aquí. Acá dice que fue a 200 yardas de aquí. Sí, ahora nos vamos a llevar a donde fue, que está exactamente igual. En ese tiempo, fíjense, muchachos, eso no ha cambiado mucho. Lo han mantenido así como estaba en ese entonces. Y es bien curioso. Es bien curioso estar ahí. Como les digo, yo he venido ahí un par de veces. Y me llama mucho la atención. Porque, de hecho, la primera vez que estuve ahí. Era, para mí fue así como, puchiga, un flashback. Porque yo había visto videos, ¿no? De cuando pasó la cosa. Y yo estaba ahí. Y es exactamente el mismo lugar. Y así como, mira, ¿será que estoy viajando en el tiempo aquí? ¿Qué onda? Pero bueno, seguimos aquí con la caminada. Miren qué bonita esta edificación. Esta construcción. Miren el reloj que tiene hasta arriba. Qué chilero. Me gusta. ¿Qué les parece? En este momento, no sé qué chingados es el edificio, pero... Es un museo. Es un museo. Ah, es un museo. No es un museo. Ah, sí. Dice Old Red Museum. Ay, miren. Ahí está la torre emblemática de Dallas. Es esa que miran ahí. Si miran esa torre, es Dallas, man. Es emblemática. Miren qué bonito tienen decorado ese hotel. La quinta. Con un como sol. Solito. Y no es que haga falta sol. Aquí va mucha porque nos estamos asando. Pero aquí ya casi vamos llegando. A una sombra. A un arbolito. No, al Dili Plaza. Ya estamos casi ahí. Es esa que miran aquí, ven. Ahí es. Vamos a parar un ratito aquí porque es que de verdad mucha... Lo que está haciendo doña Lilian pareciera chiste, pero no es chiste, hermano. No, yo no lo hago por chiste. Doña Lilian va una sombra aquí y corre la siguiente sombra y corre la siguiente sombra y así va. Sí, de sombrita en sombrita. Y ahorita estoy viendo una fuente allá. Se va a ir a tirar a la fuente, doña Lilian. Sí, en ganas de ir a meter los pies ahí. Bueno, ya logramos pasarnos la calle. Estábamos ahí esperando en la sombrita que... Que esa cosa diera verde. Sí. Miren, pues. Aquí está la parte frontal del... Del Old Red Museum. Ahora ya sabemos qué es. Y aquí ya llegamos a la fuente. Miren qué chileno. Está doña Lilian haciendo la tocación, la tentación. Deja ahí. Agua. Ahorita se lo va a pasar en la cara seguramente, doña Lilian. Ya hizo la infectación ahí. Bueno. Vamos acá. Ah, miren estos puentes que están aquí al fondo. Bueno, se los voy a enseñar en un rato. Son unos puentes bien chilerones. Esta es una estatua que dice George Bannermann Dilly. Y obviamente está nombrado... O sea, Dilly Plaza es por eso. Miren qué bonita la jardinización. Tienen muy bien cuidado. Vamos a ir a investigar de este lado a ver qué hay. Y ahorita ya vamos a llegar al área que todos conocen. Ah, de hecho yo creo que es aquí. No, no es aquí, es del otro lado. Pero todo esto es el área de Dilly Plaza. Miren que no ha cambiado en un montón de tiempo. Y esos puentes eran los que les quería enseñar. Miren. Se alcanza a ver ahí el puente que hay varios así que son como colgantes y la estructura es bien bonita. La verdad es que la arquitectura de la ciudad está acá en el área central. Es muy bonita. Pero vamos a ir del otro lado que es donde yo sé qué pasa y ahí está donde pasó. Ahí les voy a enseñar dónde es. Vamos del otro lado. Y les muestro dónde fue el rollo. Entonces veníamos de este lado, aquí. Ya nos pasamos la calle. Miren cómo va, doña Lilian. Para que vean que no es mentira. Vieron cómo corrió. Y ahí se fue a parar a su sombra, miren. Bueno, a ver, sigamos. Ah, sí, miren. Aquí miren está la historia de cómo fue que pasó el evento. Y en qué dirección iba cuando pasó la cosa. Y ahí donde está la X es donde fue el tema, que es donde les vamos a ir a mostrar allá. Y esto pasó el 22 de noviembre de 1963. ¿Qué les parece? Creo que fue a las 12. 12 y media. 12 y media. Entonces, miren. Les voy a enseñar dónde es el rollo. Esto es la medida de la sombrita, muchachos. Justo aquí, miren. Ahí fue donde pasó el tema. Hay una X, de hecho, marcada. No sé si la alcanzan a ver. Les voy a mostrar la X con un zoom. ¿No miran la X? ¿Vieron? La X estaba ahí. Ahí es donde exactamente sucedió el tema. Y si se dan cuenta, la plaza, miren, está exactamente igual. Que como en ese entonces, incluso una baranda de madera que hay aquí, está igual. Todo está igual. Y hay varias teorías. Una teoría es de que ese edificio que miren aquí, que ahorita se lo voy a mostrar más despacio. Había alguien disparando. Otra teoría es de que, bueno, la del señor disparando aquí es la oficial, muchachos. Y luego hay otras de que había más gente aquí haciendo eso y otros aquí, bueno. En fin. No vamos a entrar a más teorías porque no quiero que me bloqueen mi video. Esa es la libre expresión de ahora, muchachos. Pero bueno, les voy a mostrar mejor el área antes de entrar en temas controversiales que no queremos. Ese es el edificio, miren, donde se supone estaba, según la versión oficial, alguien disparando. Ese de ahí, miren. En esas ventanas de allá. Y vamos a pasarnos otra vez la calle. Bueno, ya nos pasamos la calle. Miren cómo se pasa la gente, muchachos. Es que es tanto el calor que esperan a que dé paso y salen corriendo. Bueno, ya estamos del lado que todo el mundo ha visto en las documentales. Miren, aquí se mira bonito. Entonces, el tema era de que venía por acá JFK bajando. Y entonces hay una, bueno, de hecho hay dos X, no solo una, hay dos X. Entonces, una X es esta que está acá. Ahí fue el primer balazo. Perdón que estamos en la calle, muchachos. Aquí hay bulla. Y la segunda es allá adelante, que fue el segundo balazo. Había un montón de gente haciendo grabaciones aquí, así como yo estoy grabando ahorita. Aquí un montón de gente grabando en esta dirección. Un montón de gente grabando aquí en esta otra dirección. Y no hay ninguna grabación que explique lo que pasó, muchachos. ¿Qué les parece? No hay. No existe. Y había una persona grabando justo enfrente. Justo enfrente. Con una cámara. Nunca apareció, man. Agarraron a todas las grabaciones. Menos esa. Esa es la señora misteriosa de la babushka. Para que sepan un poquito de historia. Entonces, siguiendo aquí la caminada, muchachos. Resulta que... Estaba aquí la primera X, como les enseñé. Siguió la cosa. Aquí fue la segunda X. Aquí fue donde ya pues fatalmente, fatalmente terminó de morir. Y pues... Ahí cambió la historia del mundo. Es uno de los momentos que ha cambiado la historia del mundo. A veces pareciera que solo fue como que un hecho pues por demás lamentable, ¿verdad? Pero no fue solo así. Cambió la historia del mundo, muchachos. Entonces, por eso esta área es, no sé, interesante venir a verla, venir a conocerla. Miren, ahí hay un poquito de historia. Y vamos a subir aquí. Estas gradas. Miren, ahí hay otros de los puentes que yo les he dicho que tienen arquitectura bonita, ¿eh? Miren, ahí hay otros arcos chilerones. A ver, pues subamos aquí. A ver qué hay aquí arriba, muchachos. Aquí siempre hay cosas interesantes. A ver, a ver quién estaba ahí aquí. Aquí hay un señor dando historia, ¿eh? Eso sí, ¿no? Estábamos aquí abajo. Esa es la primera parte. Él está en ambos videos. ¿Puedes seguir compartir la historia? ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, gracias! ¡Gracias por ver! ¡Oh, este es ahí! ¡A ver, este es el testimonio! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Gracias. Gracias. Muchas gracias. Me aprecio. ¿Qué es este? Este es mi video de parte 3. Y si miras en la parte, verás a la gente... Gracias. Mi cartel de negocio está ahí. Gracias. Y todas esas personas en la parte, nunca han estado en un documento de Kennedy. Nunca. Como se dieron cuenta, ahí está el señor que dice que tiene información de testigos reales. Y el señor estaba contando la historia de lo que realmente pasó. Incluso vende videos y toda la cosa con la historia, entre comillas, real. ¿Verdad? Porque hay una historia oficial y él dice que él tiene una historia real. Bueno, en fin. ¿Qué onda Carlita? Creo que tiene otra placa también con una foto... Con una foto real. A ver. Del momento. Pero ahí todavía iba él aquí. Haciendo eso. Bueno. Entonces aquí está la vista, miren ya. De Dealey Plaza y ahí la vista de donde aquí pasó todo el incidente, miren. Y si ustedes van a ver las documentales, van a ver que esto está exactamente igual. No ha cambiado. ¿Qué le parece Carlita? Sí. ¿Qué le parece Carlita? Era como te lo imaginabas, ¿no? Sí. Pues ya vi, cuando lo vi o sí, dije, ahí fue, ¿verdad? Porque es lo que uno mira siempre en los documentales y todo. Pero, bueno, no sé, va, se siente algo raro. Sí, se siente... Sí, se siente... Sí, hay una vibra rara. Y eso es que yo, ustedes saben que yo no soy así de sentir cosas raras, pero aquí sí se siente... Pues algo diferente. Se siente como que uno regresa en un momento... No sé, como dijiste tú, se siente como que uno regresó en un momento, en algún tiempo. Sí. Se siente extraño, la verdad, sí. Es curioso. Sí, se siente raro, pues. Y es que esa es la cosa. Aquí, como les digo, es de los puntos donde ha cambiado la historia mundial. ¿Cuál? Del mundo mundial, don Cristian. Del mundo mundial. ¿Cómo lo miras? ¿Tú ya has visto ya documentales de esto? Sí. ¿Y qué te parece? Ahora que estás acá. Pues es como me lo esperaba. ¿Sí? Ahora, doña Lilian ya estaba grande cuando esto pasó. ¿Cómo lo viste en la tele, doña Lilian, en directo? Sí. Exactamente. Muy triste. Y coleroso al mismo tiempo. Sí, bueno, en fin. Pues, como les mostré, aquí siempre hay algo interesante pasando, muchachos. Y hoy, no fue la excepción, está este señor. Este que miran aquí. Es un reportero. O ex reportero, no sé. Ahí nos mostró sus videos de cuando él estaba en un noticiero y toda la cosa. Y estaba vendiendo esto. Que obviamente caímos nosotros comprándolo. Porque hay información interesante. Donde dice más o menos lo que yo les dije antes de pasar por acá. De que la historia oficial es una. Y lo que dice la gente que pasó es otra. Y entonces siempre está el misterio. ¿Verdad, muchachos? Y eso está incluido en este video. Y lo compramos para ver de qué se trata. Y hay papeles ahí. Información importante. Y bueno. Vamos a leerlo. Y tal vez en algún live del domingo hablamos de eso, muchachos. A ver qué les parece. Ya que estemos informados. Pero sí. Estaba interesante. Y ahí está la gente. Miren. La está haciendo el dom, muchachos. Sí. Pero está interesante. Entonces, a ver. Ojalá que lo haga la pena. Yo les comento. Vamos a seguir medio dando vueltas aquí. Y bueno. Antes de salir de esta toma. Miren. Como les había dicho. Lo que había escuchado es que de este lado. Aquí donde está esta baranda. Fue donde realmente dispararon. Y sí tiene sentido. Porque es donde están. Miren las marcas donde están. Aquí hay una marca. Y allá hay otra marca. Entonces. Desde esta perspectiva. Si debemos estar tirando desde acá. Y perdón si los estoy mareando, muchachos. Si están tirando desde acá. El segundo tiro siento yo que es el más. Y pegan acá. Y pegan allá. O sea. Sí tiene. Tiene más sentido. Ahora. Si disparan de aquí arriba. De este edificio hasta acá. Y luego hasta acá. Ahí está más difícil. Y encima de todo. Supuestamente le pegó de frente las balas. Entonces es. Es. No sé. Interesante al final. Sí. Hay de teorías a teorías. Aquí no estamos defendiendo ninguna. Hay una teoría oficial. Que les dije que es desde el edificio tiraron. Esa es la oficial. Y hay otras. Y ahí está un señor contando sus teorías. Y sus videos. Y demás. Y siempre es interesante. Eso es lo que pasa siempre con este tipo de hechos. Así. Misteriosos. Que cambian la historia del mundo. Bueno. Siempre hay varias teorías. Mientras tanto. Seguimos aquí bajando las gradas. Carlita quiere ir a ver que más placas hay. Porque cada placa tiene foto mucha. Miren. Allá había un periodista grabando a media calle. Y esta ya es la entrada a la autopista. Por eso es de que hay tanta huya. Tanto carro. Así es que las disculpas del caso por el ruido. Pero. Quiero usar. El audio original. Y miren. Que hay otra. Otra foto. Otra placa. Aquí ya todavía ha pasado. Y ahí ya lo llevan. Miren. Que es justo. Aquí ven. Y acá está la baranda. Donde se supone que realmente salieron los. Los disparos. Pero como les digo. Hay de teorías a teorías. De verdad. Mucha no. No hay nada que demuestre nada. Y nosotros venimos caminando desde allá ven. Por allá nos quedamos parqueados. Y caminamos para acá. Y para acá. Y ahí está doña Lilian en su sombra. No voy a correr a la otra. Entonces ahí está ya el recorrido por la. Dealey Plaza. Lugar bonito. E interesante. Por todas las teorías que hay aquí. No sé que están. ¿Qué pasó don Cristian? Se me peló la mano. Se me peló la mano. Ay Dios. Se me está montando piel. Y llamemos a la ambulancia. Don Cristian se le cayó un pellejito de la mano. No. Se me peló la mano. Se me peló la mano. Ay Dios. Así es de que si les gustó. Ya saben verdad. Le dan like. Se suscriben. Si no es que ya están suscritos. Clic en la campanita. Y salió el link de Patreon para que nos ayuden. Espero les haya gustado el video de Dealey Plaza. Lugar interesante. Vibras raras. Mucha gente con teorías distintas. Aquí todos hablan de cosas misteriosas. Un camión. Pero estuvo bonito. Estuvo interesante. Así que nos miramos en el próximo. A ver a dónde más nos vamos aquí en Dallas. Fíjense. Doña Lidia todavía sigue viva. Ya no se ha evaporado. No. Todavía no. Nos miramos en el próximo. Adiós.